Se acabó la rivalidad, la joela vence a Dani Salazar. En un emocionante enfrentamiento entre influencers, la joela ha sido victoriosa sobre Dani Salazar en una pelea de boxeo celebrada en el gimnasio Nicaragua en Managua. La contienda llegó a su final en el segundo asalto cuando la joela logró conectar una serie de golpes contundentes a Dani Salazar en la chupamangos. Lo que llevó al árbitro a detener el combate debido a las lesiones evidentes en el contrincante. Este emocionante encuentro pone en fin la rivalidad entre ambas figuras de las redes sociales demostrando que en el ring pueden resolverse disputas de una manera deportiva y emocionante. Sin duda, un evento que dejará a todo el mundo hablando en el mundo de la frántula de los influencers. De esta manera, culminamos el tan esperado combate entre la joela y Dani Salazar. Con la joela proclamándose como la ganadora, más de 100.000 espectadores sintonizaron la cartelera para presenciar este emocionante enfrentamiento entre los dos influencers. Se ha informado que Dani Salazar será trasladado al hospital para descartar una posible fractura en la nariz, lo que sin duda ha generado preocupación entre sus seguidores y seguidoras. Estaremos pendientes de su estado y salud y deseamos pronta recuperación para Dani. En el mundo de los influencers, las redes sociales han conmocionado por este evento que ha captado la atención de miles de personas y ha dejado a todas hablando sobre el desenlace de esta pelea. Sin duda, un momento memorable en la frántula de los influencers. ¡Gracias!